Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy os traigo un nuevo tutorial sobre desarrollo de aplicaciones para iOS, para iPhone y iPad. Vamos a aprender a utilizar fuentes personalizadas, tipografías, tipos de letra. Como gran fan de Star Wars, vamos a utilizar fuentes personalizadas como estas para incluirlas en nuestro proyecto Xcode con Swift 4 y así darle un toque más vistoso y profesional a nuestras apps. Por cierto, no os olvidéis que solo quedan unos pocos días para que podáis participar en mi sorteo en el que estamos celebrando la llegada a 1000 suscriptores en el canal. Os dejo el enlace al sorteo, por aquí arriba lo único que tenéis que hacer es suscribiros si no lo habéis hecho ya y dejar un comentario en ese vídeo. Dicho esto, vamos a ver cómo utilizar esas fuentes personalizadas en nuestro proyecto iOS. ¡Comenzamos a picar! Por defecto, en el momento que nosotros creamos una app con Swift para iOS, solo podemos utilizar un cierto número de fuentes. Son tipos de letra que Apple permite de forma nativa su utilización dentro de las apps. Para utilizar esas fuentes nativas no tenemos que hacer prácticamente nada, ya que estarán dentro del catálogo tipográfico del propio Xcode. En cambio, si queremos utilizar fuentes personalizadas, fuentes que Apple no da soporte directamente, tendremos que realizar un proceso para poder importarlas en nuestro proyecto y usarlas desde código. En nuestro caso, como os dije, yo soy un gran fan de Star Wars, entonces quiero utilizar unas fuentes que estén relacionadas con este universo. Os voy a enseñar las fuentes. Son estas dos, a las que le he llamado Star Jedi y Star Jedi Hollow. Si previsualizamos, la primera fuente más o menos tiene esta pinta y la segunda fuente que vamos a utilizar en nuestro proyecto es esta. Vamos a ver cómo importarlas en nuestro proyecto Xcode. Para ello necesitamos un proyecto en Xcode con Swift y iOS. Si no sabéis cómo crear un proyecto de este tipo, podéis pinchar en el enlace de aquí arriba en el que explico cómo hacerlo. Vamos a abrir nuestro proyecto, nuestro My First App, que ya es conocido en el canal, que ya he utilizado para explicar diferentes tutoriales en iOS. Voy a abrirlo y también el simulador. Si os fijáis, ya tengo iniciado el simulador con diferentes elementos visuales. Uno, son dos etiquetas que ponen la primera, Hello Hackerman, y la segunda, Welcome to More Dev. Estas etiquetas las hemos utilizado para aprender cómo podemos internacionalizar nuestra aplicación, es decir, cómo cambiar textos de idioma dependiendo del lenguaje en el que esté nuestro iPhone o nuestro iPad. Y también tenemos otro botón que pone Navigate, en el que hemos hablado del ciclo de vida de nuestra aplicación, es decir, cómo se cargan todas las vistas de nuestra app. También, bimba, os lo dejo aquí en un tutorial. Y por último, vemos tres botones, Get, Put y Delete. También los hemos utilizado para aprender cómo se pueden persistir datos de forma muy simple en iOS. También os dejo el tutorial por aquí arriba. En este tutorial, lo que queremos es modificar el tipo de letra. Lo que vamos a hacer es que la primera etiqueta, Hello Hackerman, utilice la primera fuente que os he enseñado de Star Wars, esta fuente. Y Welcome to More Dev, acabe utilizando esta segunda fuente. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es incluir estas dos fuentes en el proyecto Xcode. Para lograr eso, lo primero que voy a hacer es crear una carpeta de recursos. Le voy a llamar Resources. La voy a mover aquí abajo. Y dentro de esta carpeta de recursos voy a crear una nueva que se llame Fuentes. Fonts. Vamos a ver en el Finder el contenido de este directorio y lo que vemos es que simplemente está vacío. Lo que haremos será copiar las dos fuentes que queremos utilizar en nuestro proyecto en este directorio. Y por último, las arrastraremos dentro de nuestro proyecto Xcode. Nos aparecerá marcado el check de copiar estas fuentes si es necesario. En nuestro caso, ya las hemos copiado dentro de fuentes en el Finder. Y por último, tendremos que marcar el Add to Targets. Es decir, vamos a añadir al target de nuestra aplicación MyFirstApp estos dos archivos. Con esto seleccionado, lo último que hacemos será darle al botón Finalizar. En el momento que finalizamos, si desplegamos la carpeta Fuentes, aquí podemos ver que tenemos ya dentro de nuestro proyecto Xcode nuestras dos fuentes. Este es el primer paso, pero no es suficiente para que podamos utilizar estas fuentes desde código en nuestro proyecto. Lo siguiente que haremos será irnos a nuestro PELIS, a nuestro fichero de configuración principal de nuestra app. Si nos colocamos dentro de este PELIS y pulsamos botón derecho, podremos decirle que queremos añadir una nueva fila de configuración a nuestro info.plist. Le damos a Add Row y aquí escribiremos Fonts Provided by Application. Seleccionamos este tipo de propiedad y vemos que este tipo de propiedad se nos va a crear de tipo Array. ¿Por qué? Porque dentro de esta propiedad tendremos que poner el listado de fuentes que nosotros estamos importando en nuestra app. Desplegamos, en el ítem 0 pondremos el nombre de una de las fuentes, por ejemplo Star Jedi TTF y añadimos un segundo ítem en el signo más para poder agregar también el nombre de la segunda fuente que vamos a utilizar en nuestro proyecto que se llama Star Jedi Hollow TTF. Con esto ya tenemos prácticamente todo lo necesario para utilizar nuestras fuentes en nuestro proyecto Xcode. Lo último que tenemos que saber es cómo se llaman a nivel de sistema estas fuentes porque será el nombre que tendremos que utilizar desde código. Para ello os recomiendo este pequeño código. Si nos vamos a nuestro View Controller vamos a crear un código que lo que se encargue sea de buscar todas las fuentes que tenemos disponibles en nuestro proyecto Xcode y que las pinte por consola. Así podremos ver el nombre real que tienen nuestras fuentes Star Jedi TTF y Star Jedi Hollow TTF. Este código es muy simple, lo único que vamos a hacer es recorrer todas esas fuentes de nuestro proyecto Xcode. Escribiremos en nuestro video y load, por ejemplo, para cuando iniciemos la app, escribiremos por ejemplo un for de todas las familias de fuentes que tenemos disponibles. For family in ui font family names. Vamos a imprimir la familia y realizaremos un nuevo for para recuperar cada uno de los nombres que hay dentro de una familia de fuentes. Escribiremos for name in ui font font names para recuperar todos esos nombres. ¿De qué familia? Pues de la familia que estamos recorriendo en este momento. Family. E imprimiremos el nombre de cada uno de estos tipos de fuentes. En este caso, name. Este código es muy útil ya que siempre que importemos una fuente nueva y no sepamos cuál es su nombre porque vemos que en realidad igual no nos está funcionando o no la damos mostrado correctamente, simplemente con utilizar este código podremos encontrarla de una forma mucho más simple. Vamos a iniciar nuestra app dando en play y vamos a fijarnos en la consola todas esas fuentes que aparecen en el sistema. Nuestra app se inicia y vemos que por consola aparece todo este enorme listado de fuentes con cada una de las variantes. Por ejemplo, podemos ver que este tipo de familia Apple SD Gotting Neo tiene todas estas variantes que son Thin, Light, Regular, Bold, etc. Este será el nombre que tendremos que utilizar desde código para usar nuestra fuente personalizada. Vamos a buscar algo relacionado con Jedi. Aquí tenemos una de nuestras fuentes, la familia de fuentes llamada Star Jedi Hollow, su tipo de letra se llamará Star Jedi Hollow, todo sin espacios. Esta es la primera que vamos a utilizar y vamos a buscar nuestra segunda fuente, que también se llamaba Jedi. Y aquí la tenemos, Star Jedi tendrá un tipo de fuente que se llamará Star Jedi, todo junto. Dicho esto, ya podemos pasar a utilizar estas dos fuentes personalizadas en nuestro código. Tendremos dos formas, uno desde el propio editor visual. Esta quizás es la más simple, lo único que tendremos que hacer es colocarnos desde nuestro Storyboard o desde nuestro XIV en nuestro View Controller, en el elemento que queremos cambiar de fuente, por ejemplo, nuestra label HelloHackerman y si nos situamos en la propiedad Font y seleccionamos que queremos una fuente de tipo Custom, en este listado, en este listado aparecerá nuestra fuente Star Jedi y Star Jedi Hollow. Para poder modificar la fuente de esta forma, no tendremos que conocer su nombre interno. Recomiendo utilizarlo desde código, ya que nos puede servir para reaprovechar mucho mejor nuestro código en otros tipos de elementos visuales. Si seleccionamos cada una de estas fuentes, nuestra forma visual se modificará. Seleccionamos la primera y vemos que ya aparece con el estilo de Star Jedi. Vamos a deshacer estos cambios con Comando Z y vamos a ver cómo hacer esto mismo desde código. Volvemos a nuestro View Controller y lo que haremos aquí será acceder a nuestra label, a nuestra primera label, que se llamaba HelloLabel. Pondremos un punto para acceder a su propiedad Font y vamos a crear una nueva fuente utilizando los nombres de las fuentes personalizadas. Crearemos un UI Font, abrimos paréntesis y aquí vemos que nos pide dos valores. Primero, ¿cuál será el nombre? Pues el nombre de la fuente personalizada. En este caso, para esta primera label, vamos a utilizar la fuente Star Jedi, que es el nombre que vimos que se mostraba por consola. La segunda propiedad será el tamaño. En nuestro caso, a esta primera label le vamos a dar un tamaño, por ejemplo, de 30. Ahora vamos a modificar la fuente de la segunda label, la llamada WelcomeLabel. Volvemos a acceder a su fuente y a crear una nueva fuente con UI Font y estos dos parámetros, el nombre y el tamaño. El nombre de esta fuente será relacionada con nuestra Star Jedi Hollow, que precisamente tenía ese nombre en el momento que lo imprimimos por consola. Star Jedi Hollow y el tamaño, algo más pequeño, 20 en este caso. Guardamos y vamos a iniciar de nuevo nuestra app pulsando en Play y vemos que nuestras fuentes se han modificado correctamente. Aquí tenemos Star Jedi, donde pone Hello Hackerman y en WelcomeTomoreDev estamos usando Star Jedi Hollow. De esta forma, acabáis de ver lo simple que es utilizar unas fuentes que digamos son algo diferentes a las que normalmente estamos acostumbrados a ver en las apps. Deciros también que si queremos reutilizar la creación de una fuente, no tendremos ningún problema para ello. Únicamente crearemos una constante que le llamaremos, por ejemplo, CustomFont y lo que haremos será crear en esta constante la fuente. De esta forma, podremos utilizar la misma creación de la fuente en diferentes componentes visuales. Espero que os haya gustado un montón este tutorial. Ya veis lo fácil que es darle un toque visual y diferenciador a nuestras apps. Como siempre, si os ha gustado este tutorial, agradezco que apoyéis al canal enseñándome vuestro dedo de espaciar. Darle un buen like al vídeo. Si no estáis suscritos, ya sabéis, pulsad en suscribir y activad la campanita para que se os notifique con cada nuevo vídeo, con cada nuevo tutorial que voy subiendo al canal. Recordad que también podéis seguirme en mis redes sociales, en mi página web mauredep.com o en mi Twitter, en Facebook o en Instagram. Nos vemos en un nuevo tutorial de programación de apps. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra, Hackermen! ¡Gracias por ver el video!